Ocluso, ¿cuán poco te imaginabas a ser creada por primera vez, de que ibas a ser deseada, perseguida y admirada por primera vez? Y no lo digo por el signo matemático, sino por el signo lo que ibas a representar, de que ibas a ser estandarte y evaluarte de lo que quiero en la verdad. Pero hay muchas clases de croces, hay las que son de piedra, de bronce, de hierro, de oro, de plato, de metal. Pero hay una que es de madera, que para mí tiene un sentido especial. Quizás no sea tan bonita, quizás falte de mirarla, pero cuando cierro mis ojos y la imagino, no puedo repetir el tenerte de desearla. Aunque no sea su belleza lo que te trae, colgando aquel bote tan grande, sin una sustancia que ha inventado en ella. No, no es oro, no es clama, es sangre. Si, hay muchas clases de croces, que lo cual será la de la vera, la que me salva, la que me da la fecha de mi vida. Será la que está levantada para dar una iglesia, o la de un monumento a un museo, o quizás sin darme cuenta es la que llevo un cuaderno en mi cuello. A lo mejor es alguna que sirve como decoración, aunque no lo creo, seguramente será la que lleve un buscador a lo más adentro de mi corazón. Y como debe ser su tamaño, será pequeña, ligera, fácil de llevar, aunque si fuera así, la pondría en mis agentes y la pondría a olvidar. Yo no quiero esa cruz, es ridícula, es inscripia, es débil. Yo quiero la grande, la pesada, la que con ella cuesta caminar, la que cada instante de mi vida, del calvario de la cojada. La que me recuerde que soy débil, que no sirvo, que no valgo, si no está contigo, el león de las mil personas. Oye, desde dónde ves tú la cruz, desde lejos somos mirados, desde tu propio castillo buscando tu comodidad. O quizás estás más cerca, estás mezclando con los judíos, intentando pasar desapercibido. A lo mejor estás más cerca, estás como los discípulos, tristes, intentando prestar consolación, pero que mismo que alguien te descubra y te diga, este camina con el Señor. A lo mejor estás más cerca, estás como María, la madre de Jesús, llorándote mirando, aferrado a los pies de la cruz. Pero déjame decirte, que había uno más cerca todavía, había uno que formaba parte de esa cruz. Su misma figura, morida y detallada, dibujan la figura de la cruz. Pegado a ella, con punta de esclavos, y con el marquillo de uno que le decía, desclávate o déjate de la cruz. Pasé de defendida diciendo, yo no puedo marcharme, ella es el pecado de mí, porque yo mismo, yo soy esa cruz. Yo soy esa cruz. Yo soy esa cruz. Yo soy esa cruz, pero no puedo marcharme, ella es el pecado de la cruz. Yo soy esa cruz, pero no puedo marcharme, ella es el pecado de la cruz. Yo soy esa cruz. Paz, Señor, por favor. El hermano Pepe va a encabezar esta oración, por favor. Toda la iglesia siga orando.